Bien, estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Miren, finalicé diciendo que este gobierno es... ¿Aquí o aquí? ¿A dónde estoy? ¿Aquí o aquí? Finalicé diciendo, afirmando, aseverando, que este gobierno es ultraconservador y poco honesto, pero también es altamente ineficiente. Porque la economía está por el suelo, los servicios están por el suelo, lo he dicho mil veces, la educación es un desastre. O sea, iniciamos hace una semana, ocho días, diez días la educación, y ya en la escuela donde el presidente de la República... Esta es una barbaridad. Donde el presidente de la República, inauguró el año escolar. En esa escuela, que ahora no recuerdo el nombre, se ha dado clase como cinco veces en diez días. ¿Por qué? Porque faltan pupitres, porque faltan mobiliarios, porque no hay desayuno escolar, porque la propia infraestructura tiene problemas, y porque faltan profesores. Oigan ese baile. Y me enteré en el día de hoy, que tampoco la tan descendida se está aplicando. Oigan de lo que estamos hablando. Y si esa es la escuela donde se inauguró, con la presencia del presidente de la República, se está dando clase así, imagínense lo que está pasando en el Nismo Nacional. Un desastre, como auguramos que iba a ser. Pena que nos dimos que tan pronto ya está pasando eso. Y si vamos a la agricultura, un desastre. Si vamos al 9-1, un desastre. Si vamos al servicio de autopista, un desastre. Si vamos al pasaporte, un desastre. Si vamos a la salud, ahora mismo hay una crisis con el dengue. Porque no tienen capacidad de planificar, de prevenir. Hace 10 días que pasó Franklin, la tormenta Franklin, y todo el mundo sabe, hasta yo que no sé de salud, que luego de eso venían los brotes de las epidemias. Dengue, malaria, de la topirosis. Ah, bueno, pues, el gobierno se quedó así, en una forma contemplativa. Esperando que llegue. No hay forma de montar un cooperativo para enfrentar eso. Y ahora, después que los hospitales están desbordados, entonces empezaron el operativo. Y ahora están fumigando. Que da pena. Pero digo yo, y sostengo, que de todos los equipos que tiene el gobierno, o sea, tiene un equipo agrícola, de salud, etcétera, etcétera, el equipo más ineficiente es el equipo eléctrico. Al punto de que ya la gente desesperada por las altas y largas tandas de apagones y por el incremento vertiginoso de la tarifa eléctrica han empezado los cacelorazos. Vamos a ver esta historia. Tal y como lo había advertido Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis La Alta Gracia, en Higüey, a través de sus redes sociales el pasado 7 de julio, sobre que, debido a las molestias que causan en la población los constantes cortes de electricidad, en la República Dominicana se produciría una agitación social. En este caso, vuelven los famosos cacerolazos como protestas de la ciudadanía por los inquietantes apagones que tienen al grito a los ciudadanos. Muy mal está esto porque, ya usted sabe, uno no puede dormir. La factura tremenda. Cada mes que uno paga, cada día más cara. El otro día era un va y ven y cuando por fin llegó, llegó por parte. Tú me entiendes. Entonces, así no se puede. Porque si le estamos apagando, hay más apagones que cuando no se estaba apagando. Entonces, ya que se está apagando y uno se está acostumbrando a, tú me entiendes, apagar su luz para que uno tenga luz. Los cortes energéticos no solo complican la cotidianidad de los hogares, también afectan el bolsillo de los comerciantes como es el caso de Apolinar Sánchez, quien tiene un colmado en la ribera del río Osama, narra que registra más pérdidas que ganancias porque se les dañan los productos que requieren electricidad para conservarse. Muy mal. Se daña todo, los jugos, los embutidos, todo lo que pertenece a eso se daña. Ante estos constantes apagones que sufre la ciudadanía, los comunitarios de la ribera del río Osama dicen que participarán en la convocatoria para el cacerolazo al señalar que están hartos de la situación. Yo tengo conocimiento de eso. Es posible que lo organicemos aquí también. Circula a través de las redes sociales la convocatoria a un cacerolazo nacional para este martes 5 de septiembre por 10 minutos iniciando a las 8 de la noche en rechazo a los constantes apagones y por lo que denominan como un abuso en el aumento de la factura eléctrica. Si usted oye a algún funcionario del sistema eléctrico usted termina pensando que tenemos un sistema eléctrico 1A. Si usted escucha la declaración que hizo el presidente en esta semana cuando le preguntaron sobre el sistema eléctrico uno concluye con que el problema la culpa la tiene el pasado gobierno. Otra mentira. Otra declaración deshonesta. Los números están ahí. Las estadísticas están ahí. Miren. ojalá los muchachos puedan encontrar el cuadro que explica claramente cuál ha sido el desempeño del sistema eléctrico desde el 2014 hasta el 2022. ¿Cuál era la situación del 2014? Las pérdidas representaban un 38% y se pagó en subsidio en el 2014 mil millones de dólares. Para el 19, para el 19, 2019, las pérdidas se redujeron de 38% a 31% y se pagó en subsidio 500 millones de dólares. Entonces, si ustedes verifican, se pagó 500 millones de dólares menos y las pérdidas bajaron de 38% a 31%. Pero aparte de eso, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, todavía había cierto nivel de apagones. Pero llegó un momento en que ya más o menos por el 16 hasta el 19 desaparecieron los apagones. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente se estaba dando, ahí está el cuadro. Ah, bueno, miren. Ah, no, todavía, pero miren, en el 14, las pérdidas representaban un 52, oigan bien, un 52, no, no, un 36%. Ok, más o menos lo iba diciendo bien. Por ahí están los datos ya, ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué pasó? Que las pérdidas bajaron en el mes de, en el 2014, las pérdidas eran de 36.4 y terminaron en el 19, en 30.5. Se pagaron 52, 700, 52, 704.4 millones de dólares en el 14 y en el 19 se pagaron 31,337, con 6.6 millones de dólares. Ustedes ven que hay una mejoría. ¿Qué ha pasado ahora? del 19 al 2022. Ustedes ven que mientras en el 19 las pérdidas representaban un 30.5, ahora representan un 39.2 y que en el 19 se pagaron 31,337, .6 millones de dólares y ahora se, y en el 22 se pagaron más de 99,000 millones de pesos. Que eso implica, que eso implica, perdón, esos son valores en pesos. Eso implica que en el 2019 se pagaron unos 500 millones de dólares y en el 2022 se pagaron 180,000, 1,800 millones de dólares. Y la información que tengo es de que en lo que va del 2023 las pérdidas se han disparado a un 42% y que en consecuencia estaremos pagando más de 2,000 millones de dólares en pérdidas. ¿Por qué no van a ser o no se van a disparar a 3,000 o 4,000 millones de dólares las pérdidas en este año? Porque el gobierno se ha ahorrado dinero de dos maneras, no por eficiencia, no por mejorar, aumentar la generación a una generación competitiva de buenos precios. La única inversión que ha hecho es en la playa de los negros en Asua y vayan a ver las imágenes de cómo está la playa de negro. Negra. Ya la gente no se está bañando y los peces se están muriendo luego de las innumerables advertencias y protestas y manifestaciones que se hicieron para evitar que esas barcazas se instalaran ahí porque los ambientalistas sabían que eso iba a tener un daño ecológico que luego podría ser irreparable como está pasando. Esa es la única inversión que han hecho. Una inversión de mala calidad que además produce a alto costo. La falta de inversión ha permitido que otra vez entren al sistema plantas que habían sido desplazadas por la política de inversión en energía alternativa en Punta Catalina y otras energías baratas a gas y otro tipo de energía eólica etcétera etcétera solar todo eso barata. Había hecho que plantas que generaban con combustibles caros vuelven a entrar en el sistema porque falta generación porque no ha habido inversión. La razón por la que supuestamente este gobierno no firmó el pacto eléctrico es porque las sedes estaban llenas de botellas y había que eliminar las botellas y disminuir el gasto administrativo. ¿Resultado? Ahora hay el doble o el triple de la gente que antes trabajaba en el sector eléctrico pero además se mejoraron los sueldos. Y por eso por toda esa ineficiencia ineficacia que ni siquiera han podido hacer licitaciones a tiempo para comprar el carbón por eso las pérdidas se han incrementado de una manera impresionante aparte de que hay otras variables se han incrementado los combustibles en el mercado internacional pero eso es lo que se llama gerencia si hubiesen comprado a futuro si hubiesen tenido gerentes funcionarios con capacidad de entender lo que estaba pasando en el mundo hubiesen comprado a futuro ¿eh? si hubiesen entendido las secuelas de el COVID las secuelas las secuelas las consecuencias de la guerra de Ucrania y Rusia hubiesen comprado a futuro pero no hicieron nada quizás como dice por ejemplo Héctor Guzmán nuestro compañero de Sábado de la Super 7 alto dirigente del PRD candidato a senador por ese partido un político con mucha experiencia que todo parece indicar que lo que pasa es que ellos quieren vender a precio de vaca muerta todo el sistema eléctrico las EDES y Punta Catalina como intentaron entonces evidentemente que si ese es el plan no podemos tener buen resultado entonces no es que ellos son ineficientes es que el plan es eso el plan es destruir el sistema eléctrico para que luego no haya otra alternativa que regalar la sede regalar Punta Catalina y regalar todas las plantas que son ineficientes y esa es esa es otra visión esa es otra visión neoliberal neoliberal fideicomiso fideicomiso y fideicomisos y APP para regalárselo al sector empresarial así no se puede